Nunca fue tan fácil aprender inglés. Anímate a estudiar en Easy English Academy y no tengas miedo a aprender un segundo idioma, a tener éxito y oportunidades en la vida. Somos una academia diferente en donde tus hijos aprenderán el inglés de una forma natural, como aprendieron el español. Visítanos, estamos ubicados en el ex hotel centroamericano, Barrio del Centro, por la antigua estación del ferrocarril, o llámanos al teléfono 2615-8755 o escríbenos al WhatsApp 7567-1354 y al 6036-3538 y pregunta por nuestras becas. Matriculate ya en el mes de enero. Somos Easy English Academy, definitivamente la mejor opción en la unión. El Salvador. ¿Dónde vivas? ¿Dónde vivas? Yo viví en la unión. Ok.